¡Mucho! ¡Mucho! ¡A la monta! ¡Mucho! ¡Mucho! Esta canción es dedicada a Refugio Atones. Remigio a la monta. Remigio a la vaquilla del ciclón. Remigio. ¡Mucho! 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 Remigio en la vaquilla del ciclón. Remigio! ¡Mucho! 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 Remigio! ¡Vamos a la victoria de Néstor de Néstor de Néstor! Parece un puto camello arriba de un toro. Gracias por ver el video.